Bienvenidos a mi morada Bueno, nos vamos hasta la pirámide de Ramses Una de las atracciones principales de Bekos Yamila, bueno, esto es algo completamente distinto Si, si, se renovó totalmente la pirámide Se incluyeron muchas tecnologías, sonido envolvente Ojo, porque la cámara se mueve, pero el piso también ¿A dónde vamos a entrar? ¿A una recámara? ¿Dónde hay una fuente? Con este control vamos a controlar el flujo de agua Ahí vemos que va cayendo de a poco Parece como que se detiene Ahí vuelve a caer copiosamente Y ahora va a volver, pero para arriba Esto es parte de un atractivo Que, bueno, con el juego de luces Y me imagino, algunos automáticos Hace que aparezca o no La vuelve sentada en el trono Bueno, y van activando todo con el medallón Que el visitante va llevando en sus manos Y por este lado, acá pasamos a la sala Y ahora lanzaría la tumba de Ramsés Ya no deseo que estén aquí Estamos llegando al cine 5D ¿De qué se trata esto? El cine 5D es un simulador Que emite cortometrajes Donde vos vas a tener una experiencia integral A ver, ¿qué clase de sensación te propone esto? Bueno, tenés butacas en movimiento Efectos de acuerdo al cortometraje que te emitan Tenés sonido, nieve, viento Es decir, todo integrado en función En función a la película que estás viendo Tenés una pantalla curva Un sonido muy envolvente Bueno, buenísima la historia Hasta mojado terminamos Es una experiencia realmente muy recomendable Sobre todo porque es una montaña rusa Pero sabemos que lo estamos haciendo En un lugar seguro En un lugar seguro Claro Hicimos una experiencia corta Pero en realidad el paseo es mucho más largo Sí, tenés como para una duración médica De recorrido de 5 o 6 horas Bueno, si alguien está pensando en pasar el día ¿A partir de qué hora se abren las puertas de Pecos? En temporada alta estamos trabajando Desde las 9 y media de la boletería Hasta las 17 se puede comprar el pase Pero tenemos permanencia hasta las 19 Y si alguien no completó todo el recorrido Puede venir el otro día Claro, antes de retirarse Te firmamos el ticket Y volvés a ingresar al día siguiente Bueno, una experiencia muy recomendable Realmente muy agradable todo Y fundamentalmente lo tenemos muy cerca de Córdoba Como para hacerse una escapada Solo para venir a Pecos Aprovechelo ¡Suscríbete al canal!